¡Qué linda visita que tenemos hoy! ¿Cómo le va, gobernador? ¿Cómo estamos? Y por supuesto... ¡Ale, querida, por supuesto! Estamos acá con Raúl Lacaba, Mario de Francesca, con Tom Ramallo, bienvenidos, bienvenidos a todos. Y tenemos la urna, tenemos la urna. ¡Qué linda sorpresa! Todo el mundo con el numerito en la mano, porque ya regalamos absolutamente todo. Tablet, televisor, vamos a regalar las bicicletas, vamos a regalar ventiladores, radiograbadores, piletas, vamos a regalar vacaciones soñadas para toda la familia. Por supuesto, gobernador, ¿cómo le va? ¡Qué placer tenerlo en este veranito por acá con Alejandra! Una gran alegría estar acá en la violeta y ver que la gente disfruta de este verano. Hoy estamos frescos, pero seguimos en verano, por más que hoy esté un poco más fresco. ¡Y vamos con los sorteos nomás! ¡Qué vamos, Sorteo, ahora! Claro que sí, vamos a venir con Juan. Tenerla por acá, en este veranito ya hemos tenido otros escenarios. Bueno, un gran saludo a toda la familia acá de Las Violetas. Hacía mucho que no veníamos por acá, pero estamos muy contentos. Quisimos venir acá con Juan a saludarlos y a desearles toda la suerte para que se lleven todos los premios. Así que espero que sean muchos los premios que vayan a sortear. Un gran abrazo a toda la familia de aquí de Las Violetas. Vamos que el verano es un derecho de toda la familia de Córdoba. Así que me alegro que aquí la familia de Las Violetas se haya podido juntar y pasar esta tarde de grabar aquí en la Plaza de Guadalajara. ¡Felicitaciones a todos y buen año 2017 para todos! ¡Fuerza el aplauso!